Es que se robó mucho dinero, entonces pues se lo tiene que gastar, ¿no? Somos mujeres, somos hormonales, a veces nos cae bien alguien, a veces nos cae mal. Que bendiga a ella su cara y sus nal**as, porque la va a pagar. No somos monedita de oro para cargarle bien a todos, yo les mando bendiciones. Alejandra Guzmán rompe el silencio revelando la verdad sobre Ninel Conde y L.A. R. R. Ramos. No te imaginas lo que ha destapado. Una impactante declaración revela la verdad oculta entre dos de las figuras más polémicas del espectáculo. Alejandra Guzmán le lanza un devastador mensaje a Ninel Conde, llamando la ratera y poniendo en tela de juicio su ostentoso estilo de vida. ¿Qué hay detrás de esta feroz rivalidad? La triste realidad que pocos conocían sale a la luz, y las consecuencias son más impactantes de lo que podrías imaginar. Pero eso no es todo. El ambiente se calienta cuando Alejandra, entre risas sarcásticas, bendice a Ninel, con todo y sus nachas. Una frase que, aunque parece inofensiva, esconde un trasfondo de resentimiento y serias acusaciones. ¿Quién de las dos realmente se lleva el premio por la traición? Al final, la que queda al descubierto es Ninel, mientras su reputación se tambalea. La rivalidad entre estas dos cantantes ha llegado a un punto crítico. Durante mucho tiempo se han filtrado testimonios que confirman la decepcionante realidad detrás de la supuesta amistad. Alejandra no solo señala a Ninel como la responsable de un hurto millonario, la acusa directamente de haberse beneficiado de su desdicha. Pero aquí viene la gran revelación. Alejandra afirma que las recientes cirugías de Ninel, son el resultado de un dinero tomado sin permiso, que ella misma tuvo que gastar. ¿Es esta la razón detrás de su transformación física? La comunidad de chismes está en alboroto, mientras las redes sociales rebasan con comentarios y teorías sobre cómo esta contienda de titanes se ha intensificado hasta límites insospechados. En un giro inesperado, se confirma que ambas han tenido inconvenientes similares con biopolímeros, un secreto oscuro que podría comprometer no solo sus carreras, sino también su salud. El karma parece estar jugando un papel importante en esta historia. Las duras críticas no se han hecho esperar, y ahora los fanáticos se preguntan, ¿quién está realmente en la cima de este debate de palabras? Mientras tanto, Ninel se defiende y responde con contundencia, sugiriendo que Alejandra está más preocupada por sus propios desafíos, que por lo que realmente importa. Pero, ¿será suficiente para desviar las acusaciones que pesan sobre ella? La verdad sobre el vínculo entre Ninel Conde y Larry Ramos, su esposo y presunto embaucador, ha sido un tema candente. Se descubren transferencias millonarias que levantan sospechas sobre el origen del dinero. ¿Estaba Ninel involucrada en un esquema de trampa, que la conecta directamente con el hurto que alega Alejandra? Las transferencias, los negocios en bienes raíces, y las conexiones familiares entre Larry y Ninel plantea una pregunta inquietante. ¿Ha sido Ninel una cómplice en esta trama? El tiempo avanza y las revelaciones no se detienen, mientras cada lado intenta armar su defensa. La verdad parece más esquiva que nunca. Pero esto no es solo una contienda personal. Estamos hablando de un drama público donde la reputación, el éxito, y el legado están en juego. La tensión entre Alejandra y Ninel no solo afecta sus carreras, sino que también repercute en sus seguidores, quienes se ven atrapados en una riña de lealtades. A medida que la situación se intensifica, ambos bandos envían mensajes contundentes. Alejandra, en un intento de reafirmar su posición, lanza indirectas que dejan claro que no está dispuesta a dejar que Ninel se salga con la suya. Pero, ¿cuánto de verdad hay en sus palabras? Las especulaciones crecen y el público está dividido. En las redes sociales se debaten las lealtades y se revelan secretos. El desenlace de este desafío podría ser impactante. Hoy reitero mi decisión de iniciar acciones legales en contra de Enrique y Alejandra Guzmán. Entonces ahí la empecé a perder. Ahí empecé a ver su cambio. Frida Sofía demanda a su madre la justicia tras Alejandra Guzmán. Hubo y empezó el distanciamiento cuando yo le quité el dinero. Frida Sofía y Alejandra Guzmán, la disputa legal que sacude a la familia. Los diversos hechos de los que fui objeto y me marcaron y me afectan todos los días de mi vida. Busco justicia, no venganza. Dije, creo que ya es suficiente como para que tú hagas de tu vida lo que tú quieras. Se revela la verdad. Frida Sofía retornó a México para iniciar un proceso legal contra su madre, Alejandra Guzmán, quien no lo veía venir. ¿Es posible que Alejandra Guzmán ahora enfrente la justicia por una solicitud interpuesta por su propia hija? Lo que se pensaba como el fin de los conflictos familiares ha escalado nuevamente. Según se informó en Ventaneando, nuevas acciones legales han sido tomadas. La noticia generó gran revuelo la semana pasada, tanto en los medios como en las redes, cuando se descubrió que Frida Sofía había regresado a México. Recientes especulaciones indicaban que Frida Sofía había regresado a tierras mexicanas para testificar en contra de Enrique Guzmán, luego de revelar que había sido víctima de a**o físico por su parte. Sin embargo, nueva información ha salido a la luz, cambiando el curso de los acontecimientos. Según los conductores del programa Ventaneando, Frida Sofía no viajó a México por ese motivo, sino porque acudió a los tribunales para iniciar una petición legal que sorprendería a todos, esta vez dirigida en contra de su propia madre, Alejandra Guzmán. Desde finales del 2022, Frida Sofía dejó de reafirmar sus acusaciones contra Enrique Guzmán, aparentemente debido a problemas migratorios que le impidieron regresar a México. Además, la influencia se habría sentido presionada y amenazada por la posibilidad de que su familia materna ejerciera algún tipo de poder para detener el proceso judicial. Por otro lado, Frida expresó su frustración al sentirse desatendida por las autoridades mexicanas, ya que, según ella, no le dieron seguimiento a su caso legal, dejándola en una situación de vulnerabilidad e incertidumbre. Según lo revelado por Patty Chapoy, se obtuvo información sobre la situación, aunque no se conocen con precisión los motivos que llevaron a Frida Sofía a tomar acciones legales contra su madre. Tras dar a conocer esta noticia, la presentadora recordó una antigua entrevista en la que Alejandra Guzmán explicó que el conflicto entre ambas comenzó hace varios años, cuando decidió cortar el apoyo económico. En aquella ocasión, la cantante confesó, El distanciamiento inició cuando le dejé de dar dinero, cuando le dije, quiero que construyas tu carrera, que hagas algo con tu vida, y ahí fue cuando dejó de gustarle la idea de recibir una mensualidad. La intérprete resaltó su anhelo de reconciliarse con Frida Sofía, y expresó, siempre existirá esa esperanza de reencontrarnos, de volver a abrazarla, y de hablar sobre muchas cosas. Creo que el tiempo también contribuye a sanar las heridas. Debo permitir que ella madure, que se dé cuenta de las cosas, que viva y toque su propio fondo. Frida Sofía ha afirmado en repetidas ocasiones que el conflicto con su madre surgió a raíz de varios agravios verbales y físicos, incluso la acusó de haber tenido relaciones con algunas de sus exparejas. Además, la relación se deterioró aún más después de que la roquera defendiera a su padre. Hasta la fecha, tanto la joven como Alejandra no.